Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Montenegro y estoy invitada a esta workshop de productos regionales que organiza el Instituto Mixto. Me parece una iniciativa muy interesante para, en este caso, yo soy cocinera, pero estamos acá con personas abocadas al turismo y hacernos una capacitación de nuestros productos, tanto cervezas como salames, como quesos, nos dan mucho más a local y nos dan muchísima fuerza para seguir defendiendo y contando a todo el país y a todo el mundo lo verdadero de nosotros y realmente cómo se hace cada producto. La verdad que es una iniciativa muy buena del Instituto Mixto.